Hola, soy María de las Mercedes, Teresita, Mariana, B. Carvarela, Rodríguez, Iraola, Pereira, Álvarez de Blanquier y te voy a pedir que me des dos minutos, dos minutos de tu tiempo para hablar de la semana del embrión abortar. Ahora, acá lo tenés, el fetito, el embrióncito. Si vos tuviste la desgracia de ser violada por 24 polistas, si sos mucama mía de mi marido, mi marido es sacerdote polista, yo soy una monja laica, si te pasó, no sé, que no querías ser mamá y tuviste sexo prematrimonial, sin preservativo y quedaste premiada, si no querés tener más hijos y no te ligaron las trompas del hospital, si no querías ser mamá, nunca quisiste, no tenés ese deseo, nunca deseaste ser mamá, te parece ir a la maternidad una aberración, te pido por favor, me des dos minutos, dos, para hablar del embrióncito. El embrióncito salió a la calle, salió a la calle a dar la batalla por su vida, está peleando el embrióncito, está peleando contra tu libertad, contra tu autonomía y contra tu útero. Esta mierdita, ¿ves? ¿Ves? Este grupo de células, informes, está luchando por ser algo, algo que vos no deseaste. Te pido por favor, te unas a nuestra campaña, es una campaña de los varones por el derecho a decidir y a gobernar nuestras vidas, de la que yo me hago parte. Mi nombre es Mariana Rodríguez, María de las Mercedes, Victoria Álvarez Pereira Hiraola de Blakier. Soy monja laica, soy la esposa de un sacerdote molista, y te pido por favor que no asesines al embrión, no lo asesines. El embrión, el petito, tiene derecho a vivir, tiene derecho a caminar por la calle, a tomar las calles, a ir a un gimnasio de crossfit, tiene derecho a jugar al polo, ¿ves? Por favor, si vos te pasó alguna de todas esas calamidades, no asesines. El aborto es asesinato, ¿entendés? No lo hagas. Unita nuestra campaña de las señoras del bien por el derecho de los varones a elegir y a decidir sobre nuestros úteros, y por favor, no abortes al petito embrión. Él te está esperando, está esperando tener una vida con vos, o está esperando ser un niño huérfano en un orfanato como los de Guatemala, que luego matarán, o que lo usarán, o lo violarán. Está esperando ser un niño de la calle, está esperando ser una basura como vos, y nosotras no queremos, nosotras y nosotros no queremos que lo abortes. Te lo pido por favor, por el amor de Dios, por el Papa Francisco, por el Vaticano todo, por la Virgen María Santa sin pecado concebida, y por el hombre.